El temblor de 4.9 grados de magnitud sentido esta mañana en buena parte de la región debe servir de recordatorio sobre la capacidad sísmica que tiene el Pacífico Sur de nuestro país. Así lo mencionaron los expertos del Observatorio Sismológico y Vulcanológico de la Universidad Nacional. El Pacífico Central, al igual que el Pacífico Sur del país, corresponden con las zonas sísmicamente más activas de Costa Rica, generando microsismicidad durante prácticamente todo el año. Y estas zonas también tienen la capacidad para generar sismos importantes, sismos con una magnitud mayor a 5. El monitoreo es constante en la zona. Por lo que como costarricenses tenemos que estar preparados. El Opsicori 1 mantiene una red instrumental muy densa alrededor de toda la zona del Pacífico, por lo que estamos monitoreando constantemente la actividad sísmica en esta región. Y que originó el sismo de las 9.33 de la mañana de este 14 de mayo, y que fue sentido en buena parte del sur. La profundidad del evento fue de 45 kilómetros y eso lo ubica en el interior de la placa del coco. De manera que el origen del evento corresponde con la deformación que sufre la placa cuando se subduce por debajo de la microplaca de Panamá. Este movimiento no provocó ninguna afectación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!